básicamente este vídeo es para ir mostrándoles estas tres son tres semanas en las que voy a estar estudiando me van a ver con crisis van a ver antes de rendir tipo los nervios tengo si no me equivoco cuatro parciales salud pública anatomía psicología y fundamentos de mi instrumentación ahora estoy estudiando anatomía porque rindo la semana que viene hoy es martes bueno rindo en una semana exactamente y este viernes rindo salud pública que ya terminé de estudiar el tipo lo único que ahora es repasar y en una de esas semanas de las que creo que no tenía ganas de hacer nada bueno la zona de pasada venía re bien levantándome re temprano antes de las clases desayunaba todo y esta semana estoy como muy cansada entonces hoy tuve clase y la primera era una clase de consulta a la cual no me conecté después tuve otra que duró media hora la anatomía que fue repaso y la hice en la cama tipo y acostada no desayuné después de la clase en vez de decir bueno ahora voy a ponerme a estudiar hacia adelante me fui a dormir dormí hasta la una y media del mediodía así que nada tendré que hacer ejercicio pero qué no me dan tiempo tampoco me dan ganas y bueno hoy es 16 de junio a dos días del parcial de salud pública son las nueve de la mañana van nueve y cuarenta estoy terminando un resumen para ya imprimirlo y poder empezar a estudiar tranquilo hoy es viernes hablo despacio porque mi familia está durmiendo son las siete y media de la mañana y en media hora rindo salud pública pensé que me iba a costar dormirme ayer porque yo cuando estoy nerviosa no puedo dormir pero como no estaba nerviosa me dormía al toque así que nada ahora estoy tranquila ahora voy a reposar un poco y nada después les cuento como me fue bueno actualizo info hice el examen en media hora ya terminé era por por el formulario así que nada tipo hice unas multiple choice y unas cosas para desarrollar mañana me dan bien la nota pero acá ya me salta los multiple choice y esas cosas si está bien o no hice uno solo mal y yo sabía que estaba mal no sé por qué no seguí mi instinto y lo corregí pero bueno o sea hay tres ejercicios que son de desarrollar que son los que más puntos valen y o sea aprobar o apruebo eso ya lo sé no sé que nota me sacaré capaz que un un ocho, un nueve seguro así que nada me voy a dormir ahora un parcial menos me quedan tres bueno es domingo y acabo de ver la nota de salud pública supuestamente iba a estar para ayer estuvo para ayer pero no podíamos verla porque había que entrar como al parcial porque la profesora lo editaba tipo había que entrar al formulario y no nos dejaba entonces ahora lo que hicimos fue entrar al historial de la compu y apretar el parcial tipo de que quedó guardado ahí cuando lo hicimos y ahí me parecía miren la que me sacé es aquí 95 de 100 o sea supongo que sería un 9 de 50 encima se puede promocionar esta materia y es anual así que nada valió la pena estudiarlo mucho tiempo ya me tengo que poner con anatomía de nuevo holis ya sé que estoy hace como no sé cuántos días con esta campera en todos los videos parezco con lo mismo estoy dando el último repaso tengo miedo en una hora rindo anatomía quiero dormir así me voy a dormir tengo mucho sueño es como que no estoy nerviosa no estoy nerviosa estoy ansiosa y quiero desayunar tengo hambre me teme la mano terminé fue re fácil mal pero mal o sea me pregunto cosas re básicas no sé si habrá sido no me pregunto casi nada no sé si habrá sido porque tenía concepto de clase que influía en el parcial tipo tenía un buen concepto y capaz que por eso no me pregunto tantas cosas pero me saqué un 9 no dije antes la nota que me saqué porque la verdad no me siento orgullosa porque me podría haber sacado mucho más pero bueno me puse nerviosa y no sé y por unas cosas que tipo ni siquiera sé si contesté algo mal o lo contesté incompleto no sé pero el profesor me dijo bueno un 7 porque estaba medio flojo que se yo por el tema por uno de los temas que había que que me tocaba hablar así que bueno no me gusta el número 7 entonces cada vez que me saco 7 me pongo mal ya sé que no me tengo que poner mal bueno me levanté a las 7 a repasar fue más parcial no grito porque hoy están todos durmiendo me levanté a las 7 a repasar ahora voy a desayunar algo voy a tomar un tecito y rendiré 9 y media por ahí es como que me siento segura pero al mismo tiempo tengo miedo y se me va a una laguna mental y me olvide de todo tengo piel de pollo tengo chucho de frío por los nervios creo que ya me toca no sé si la profesora la alarga mucho más con los que está ahora no sé cuánto tardará pero ya me tendría que tocar ahora tipo ya si me llevo me pongo nerviosa haciendo polvo de sonreír voy a estar así en el parcial ay la puta madre este es mi santuario para rendir con mi lámpara esa porque si no se ve una mierda me saqué ocho me saqué ocho me saqué ocho yo tengo otras unidades a mí a mi amiga era como que iba y venía bueno yo voy a ver Agustina decime esto Valentina decime esto y preguntaba preguntó de todas las unidades de todas el parcial pasado nos preguntó de una sola de dos claro nos tomó de todas pero la verdad al principio estaba re nerviosa después estaba yo estaba así la hablaba decía así porque qué sé yo y no sé como estaba como re suelta hablando Entonces, como no me puse nerviosa Me salió a hablar Me acordé de todo La repiloteé en algunas partes Y le mandaba cosas extra Una joyita Espero que les haya gustado No creo que sea un video muy entretenido Pero bueno, para mostrar un poco De De nada, esta época de parciales Yo estoy acostada La facha Y estoy mirando Como en un family Así que bueno